3 cascos solo, 3 cascos, 3 cascos, 3 que motera, la acabo de ver ahora, la peque motera. ¿Qué le ha pasado? Y sé que es ella, sé que es ella porque va sin casco. Pues si se está muriendo, tío. Miralo, miralo, si, si, justo ha ido la peque motera a decírselo, fijo. Dazai, Dazai, médico. La que tiene la coleta en la vez, que tiene una coletilla. Dazai, médico, aquí este se está muriendo. Se está muriendo, ayuda. ¿Qué le pasó? Ayuda, ayuda. ¿Qué pasó? No sé, no sé. A ver, permiso. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le pasa? Aléjense, 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 que tengo aquí el desfibrilador. Aléjense, que está probando. Solamente se te puede reanimar con el desfibrilador. Ay, que se murió un niño. Ay, que se murió un niño. Madre mía. Pero que le ha pasado. ¿Un blancón? Bueno. Este le he dado a la zona también o qué? No, no, después, 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 le he arrosado a la costilla. A ver, cuidado. Después, 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 la zona. Ahí, fuerte, ahí. Esto es para grabarlo, tío. Esto es para grabarlo, tío. No, 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 no.